¿Qué es la pavimentación de Castelli? Casi 82 años en esta localidad y realmente como oriunda del pueblo, muy orgullosa de poder también contar con tantas obras nuevas, también para el beneficio de la gente de Juan José Castelli. Y por supuesto desde la Cámara del Poder Legislativo estamos trabajando varias iniciativas, beneficio también para la comunidad de acá, de nuestra comunidad de Castelli. Así es, vamos a estar entregando al señor Intendente Alberto Nieva una placa del Poder Legislativo en nombre de todos los 32 legisladores que tiene nuestro Poder Legislativo. Sí, la verdad que un día festivo para nosotros, 82 años, como dijo este pueblo, muy contentos, recorriendo por supuesto como en todo cumpleaños y como debe ser inaugurando obras para el pueblo y que tienen que ver con la entrega de viviendas, con la inauguración de asfalto en un barrio emblemático de Juan José Castelli, uno de los pueblos, uno de los barrios más antiguos que tiene nuestra localidad y que tiene que ver con el barrio Nocallí, la iglesia del barrio Curillí, el atendidurio municipal, en el polideportivo de la ciudad. La verdad que obras que vienen siendo reclamadas hace mucho tiempo por la comunidad y bueno, hoy tenemos el gusto en este nuevo cumpleaños de poder regalárselo a toda la comunidad. Por supuesto, siempre dictando las herramientas legislativas necesarias para poner en marcha las políticas públicas del Poder Ejecutivo desde el punto de vista institucional y político, como siempre lo hacemos. Así es, la verdad que anoche estuvimos en Charata y hoy estar acá en la Puerta del Inpenetrable para nosotros es un orgullo. Primero, ver cómo crecieron los pueblos. Soy un hombre que recorro los 69 pueblos del Chaco. Hace 30 años que lo hago. Y ver cómo han crecido estos últimos años los pueblos, para mí es una situación muy grande, ¿no? Porque la política de Néstor y de Cristina, de Capitaniz y de Pepo, que brindaron hacia los pueblos del interior, el crecimiento fue maravilloso. Hoy venir a Juan José Castelli con su intendente Alberto Nievas, acompañándole al gobernador, para nosotros es un orgullo muy grande porque es hermosa, es muy hermosa esta Juan José Castelli. Nosotros que recorremos la provincia y hablamos, y también como legislador, donde llevamos las instintas y inquietudes de la gente, ¿no? Cuando uno recorre el interior y está al lado de la gente, eso es muy importante, como legislador, como Cámara de Diputados, estar al lado de la gente.